... Los próximos días 12, 13 y 14 de abril... ...volverán las carreteras que circundan nuestra sierra... ...llenarse de ruido de motores, de velocidad... ...y de mucho público deseoso de volver a contemplar... ...uno de los rallies más emblemáticos del calendario... ...les hablamos del Rally Sierra Morena... ...entre sus novedades un tramo urbano... ...que nos dejará seguro boquiabiertos... ...y mucha expectación por ver a los grandes pilotos... ...participar en una carrera que para ellos es... ...en muchos casos un talismán... ...una casa que está y por supuesto con los mejores... ...es Hyundai... ...la marca de coches con la que los grandes pilotos... ...han llegado a lo más alto del podio. Con Joaquín Badillo que es el director comercial de Hyundai... ...un nuevo Sierra Morena, ¿tenemos ya aquí encima? Un nuevo, después de muchísimos años nuevo, si es verdad, sí... ...al segundo año consecutivo que viene el equipo oficial de Hyundai... ...y que presentamos aquí en nuestras instalaciones, afortunadamente. Un acontecimiento desde luego especial... ...el tener aquí a unos campeones de España... ...y probablemente el futuro. Efectivamente, el año pasado ganaron el... ...no pudimos ganar la prueba del Sierra Morena... ...sí que se ganó el campeonato de España... ...y bueno, hemos empezado, o han empezado muy bien... ...Subri Pernia ha ganado el rárido cocido... ...y esperamos que vuelva a ganar aquí en el Sierra Morena... ...y que vuelva a realizar el título de campeón de España del año pasado. ¿Aquí que se pueden encontrar los clientes de Hyundai... ...un coche con características especiales para ellos? Bueno, aquí ahora mismo los clientes de Hyundai... ...claro, lo que estamos viendo es que estamos con la presentación... ...del i20 R5, que es un coche de competición puro y duro... ...indiscutiblemente, todo lo que aprendamos... ...todo lo que aprende Hyundai de los rally... ...lo aplica directamente al coche de serie... ...que cualquier comprador, cualquier cliente nuestro... ...puede disfrutarlo en temas de seguridad, en temas de... ...es una oferta que hay aquí desde luego, como para que venga... ...clientes de todo tipo. Hay clientes de todo tipo, afortunadamente también es verdad... ...que nuestra gama es muy amplia, tenemos desde coches pequeñitos... ...coches cemento A, cemento B, cemento C, SUV, SUV E, SUV B... ...en fin, tenemos de todas las partes... ...y en todas las energías alternativas... ...coches eléctricos, coches híbridos, de pilas de combustible... ...en fin, tenemos de todo para que el cliente pueda encontrar... ...de todo en lo que quiere. Una cosa indiscutible hoy en día es el tema ecológico... ...con lo cual Hyundai también colabora con esto. Hyundai ahora mismo es la única marca en el mercado... ...la única que ha estado optando por todas las vías alternativas... ...o sea, lo que te he dicho antes... ...tenemos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos... ...y de pilas de combustible, que nadie ha tocado... ...híbridos de combustible, que nadie ha tocado hasta ahora... ...de pilas de combustible, que pasará en el futuro, no lo sabemos... ...como no lo sabemos, estamos ahí en posición de salida... ...para poder en un momento dado decir... ...que esto va por pilas de combustible, pilas de combustible... ...que son eléctricos, eléctricos, ahí estamos... ...estamos con toda la energía alternativa. ...igual que en el rally, preparados, listos ya... ...preparados, listos ya, y a intentar ganar... ...y bueno, y a ser lo mejor que tenemos. Mucha suerte Joaquín, con la marca, con los pilotos y con la casa. Pues muchísimas gracias y bueno, con lo dicho aquí estamos... ...para lo que nos haga falta. No podíamos dejar de saber en palabras de los protagonistas... ...sus sensaciones en este coche y en lo que esperan de la prueba. Bueno, estamos aquí con un campeón de España... ...y con un futuro seguro que también perniar... ...con muchas expectativas para este Sierra Morena. Sí, la verdad es que aquí me siento como en casa, por decirlo así... ...ya hemos obtenido la victoria años atrás... ...año pasado hicimos un segundo puesto y bueno... ...tengo muchísimas ganas de volver a repetir... ...una bonita actuación y más aquí en Córdoba... ...que la afición, la verdad es que me apoya muchísimo... ...y bueno, más con Hyundai, que se vuelcan con nosotros al 100%... ...y me gustaría brindarles un buen resultado. ¿Qué te ofrece este coche a ti para este tipo de rally? Hombre, el coche la verdad es que es una pasada, ¿no? Para mí, siempre lo dije desde el principio... ...el año pasado cuando me subí la primera vez en él... ...es el coche de mis sueños... ...es un coche de última generación... ...máximo de categoría para competir aquí en el Campeonato de España... ...y yo no puedo pedir más en lo personalmente... ...pero sí que el coche te da unas sensaciones de auténtica deportividad... ...muy racing y eso se transmite yo creo que al público, ¿no? ...y a todas las personas que lo ven desde fuera... ...que realmente es un coche efectivo y muy rápido. Me imagino que también otro base importante en estos coches es la seguridad. Sí, por supuesto, eso es yo creo que la parte fundamental, ¿no? El coche se basa en torno a la seguridad... ...tanto desde asientos, arneses... ...la jaula de seguridad que tenemos todo rodeado de barras... ...que no pasa nada, o sea, he tenido... ...de hecho el otro día en el primer rally de campeonato tuve un pequeño accidente... ...y prácticamente no pasó nada... ...y bueno, nos basamos en eso, la seguridad que vayamos seguros... ...después el público, es muy importante también que se sitúen en zonas seguras... ...porque eso ya no lo podemos controlar nosotros... ...pero bueno, es un deporte yo creo que bastante seguro... ...en el que disfrutamos dentro del coche y hacemos disfrutar. Ese llamamiento que le hace al público yo creo que hay que hacer hincapié... ...para que todo el mundo se comporte. Sí, por supuesto, al final cada uno es dueño de sus actos... ...y debe seguir un poco las normas de los marshal o comisarios... ...que están en cada curva, al final hay que respetarlos... ...son gente que viene voluntaria y que viene a ayudar a prevenir en seguridad a rally... ...y bueno, tienen que seguir esas normas, situarse en sitios altos... ...y disfrutar del espectáculo que seguramente este fin de semana daremos mucho. Venía, una última cosa, sabemos que ha habido un concurso y vas a montar a alguien en un tramo. Sí, así es, todavía no le conozco, estoy esperando conocerle... ...pero yo creo que se lo va a pasar muy bien, tanto él como yo... ...porque yo al final me gusta ver las emociones que tiene en el asiento de la derecha... ...y cómo disfruta la gente, sobre todo gente que es amateur... ...o que igual no está vinculada al automovilismo de competición... ...pero bueno, puede disfrutar de subirse en el Hyundai i20 R5... ...y sobre todo en un tramo cerrado, con todas las máximas seguridades... ...y que disfrute al máximo. Pues que disfrutes tú, que nos hagas disfrutar a todos los cordobeses... ...y mucha suerte. Eso espero, muchas gracias. Por último y como anécdota les traemos a Pilar... ...la ganadora de un concurso que la casa Hyundai celebra por segundo año... ...con un éxito rotundo... ...y que la ha hecho ser la flamante ganadora de ¿Quieren saber qué? Pues escuchen a Pilar. Bueno, pues estamos aquí con Pilar, que es la flamante ganadora de una pasada... ...a ver, cuéntanos. Muchas gracias. ¿Cuéntanos qué es eso? Pues fue por Facebook... ...de siempre me han gustado las reales, así que me apunté y he tenido la suerte. Porque esto es un concurso que hace Hyundai. Sí, de la casa Hyundai, para el Sierra Morena. Su segundo año haciendo un concurso y tú te presentaste el primero. Sí, yo me presenté el primero, pero no tuve suerte, ganó un amigo mío... ...pero este año sí he ganado yo. ¿Y en qué consiste ese premio? Pues en ir de copilota con Iván Aras, el ganador del 2017, del Mundial. ¿Desde cuándo te viene a ti esa afición para los rallies? Desde que iba a la barriga de mi madre, ya estaba a los rallies... ...así que ya de siempre, ya es casi como llevarlo en la sangre. ¿Qué esperas tú de este rally Sierra Morena y de este coche? Pues que gane, eso es lo primero y que todo vaya muy bien. Muchas gracias y enhorabuena, que sea muy divertido tu paseo. Muchas gracias. Como ven, todo lo que quieren encontrar en un coche lo tienen en Hyundai. En estos días presente a través de sus coches en el rally Sierra Morena... ...pero todos presentes en su concesionario de Coriún, Córdoba... ...en la calle Esteban de Cabrera 97, en el polígono de Las Quemadas... ...donde les esperan con toda la gama de coches que sueña. Su coche Hyundai está preparado. ¿Se vienen a verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.